Bueno, pues yo soy Enrique, tengo 12 años, vengo de Madrid y estoy en el área de Ciencia y Tecnología y mi proyecto personal es diseñar y recrear edificios en tres dimensiones. Hola, me llamo Enrique, tengo 12 años, vengo de Madrid, esta es mi tercera año en el campus Promete. Y bueno, estoy en el área de Ciencia y Tecnología y mi proyecto personal es diseñar edificios digitales en 3D. Como este, que aún no lo he terminado, pero que bueno, y tengo muchos como este. Nuestras avispillas o avejillas, no sé ni cómo llamar, ¿os tenéis algo que decir al respecto? ¿Qué os parece? ¿Por qué elegiste 3D y no 5? Háblalo con el micro, que si no ellos no te escuchan. Que solo existen 3 dimensiones, por ahora. Que chico tan listo, me encanta, palancas. Si es que no saben nada.